Hola Pica, mi nombre es Carla y si estás bailando chuta y no sabes cómo hacerte unas trenzas, el día de hoy te voy a indicar cómo y te lo pico en dos, tres. Los materiales que vamos a utilizar para este trenzado son peine, agua, liguitas, horquilla, piraña, cinta, espejo, bolachas y tulma. Paso número uno, debes empezar por desenredarte el cabello. Paso número dos, debes empezar por dividir el cabello en la mitad. Una vez dividido el cabello debemos de sostenerlo para que no se pueda mezclar con el otro lado. Y hoy les voy a enseñar cómo trenzarse desde la mitad estilo salteña. Para que se pueda entender mejor el tema del trenzado les voy a explicar en la cabeza de la muñeca. Se debe dividir en tres secciones, debe estar partido de igual forma. Lo que hacemos es de la parte izquierda llevarlo hacia el centro. Después de la parte derecha igual hacia el centro. De la parte izquierda va quedando en el lado derecho. Y ahí vamos incluyendo lo que son mechones. Lo partimos de forma recta hacia el centro de la trenza. Y del otro extremo hacemos lo mismo. Llevamos hacia el centro y incluyemos en el mechón. Recuerden que siempre tiene que ser del extremo hacia el centro. Para que pueda ir quedando bien la trenza. Cuando ya estamos casi a la mitad incluimos lo que es la tulma. Lo vamos a incluir en dos mechones de tres. Y seguimos trenzando. Ahora lo que hacemos es enroscar la tulma con la trenza en forma zig zag. Después incluimos lo que es la bolacha. Ahora lo que hacemos es incluir la horquilla en la cinta. Y de esta manera vamos a poder introducir al cabello. Una vez que ya lo metemos la cinta lo que hacemos es dividir en dos partes iguales. Y de esta manera vamos enroscando a la trenza en forma zig zag. Desabrochamos la bolacha y enroscamos con eso más para asegurarlo. Y que no se desenvuelva. Una vez terminando nos ajustamos los cabellos que están volando con horquillas. Y es así como terminamos de hacer las trenzas. Espero que les ayude para que puedan ir a disfrutar de estos carnavales. Y disfrutemos sin exceso. ¡Chapica!